Hola, bienvenidos, ¿cómo estáis todos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokéland Legend. En esta ocasión estamos con un vídeo que me han pedido, que es el análisis de un Mega Hengard. De acuerdo, con lo cual este vídeo es petición especial, por eso estoy haciendo el análisis de un Mega Hengard. Y básicamente vamos a ver sus skills para ver la personalidad perfecta, primero antes que nada. Como veis, sus ataques se basan en el Special Attack, sin embargo, la personalidad válida, la única personalidad válida para Mega Hengard, ¿vale? Bueno, hay dos, serían la Misterius, ¿de acuerdo? O la Timid, es decir, que nos baje el ataque físico y nos dé velocidad, o una neutra como tenemos ahora mismo. No es válida ninguna otra personalidad para Mega Hengard. ¿Por qué? Porque es un Pokémon debilitador, ¿vale? Que va a debilitar a los Pokémon de rival, le va a poner buffos negativos, por así decirlo, a los Pokémon de rival. Vamos a ver, ¿qué deberíamos desbloquear en el Mega Hengard? Bueno, pues, lo que debemos desbloquear en Mega Hengard, ¿de acuerdo? Lo que debemos subir, sus estadísticas que debemos subir, son la vida, el Special Attack, la defensa, la defensa especial y la velocidad. Yo no lo tengo muy desbloqueado aún, porque no lo estoy usando, no estoy usando un equipo fantasma ahora mismo, que es donde viene bastante bien este Pokémon. Y vamos a ver sus skills, vamos a ver la grande, Doom, ¿vale? Atrapará a todos los enemigos en una sombra, ¿vale? Aquí lo estábamos viendo, que es para grupos, y lo que va a hacer es que pierdan un 30% de ataque, ¿vale? Tanto ataque especial como ataque físico, lo pone abajo, y también defensa, ambas defensa, tanto defensa especial, como defensa física durante tres rondas, van a perder un 30% de ataque especial y ataque físico todos los Pokémon de rival, y tanto defensa como defensa especial, por eso digo que Hengard es un Pokémon debilitador. Después tenemos el Tosis, que va a hacer daño a un solo objetivo, del 65% del ataque especial que tenga Mega Hengard, causándole también veneno, que va a causar una pérdida cada ronda del 6% de la vida máxima del Pokémon rival durante cinco rondas. Y este, el Tóxico, va a afectar al enemigo, ya esté volando, ya esté bajo agua o ya esté bajo tierra, con lo cual va a afectar siempre. Y la última que va a debilitar es el Lynch, ¿vale? A un solo objetivo, es de poder cero, pero sin embargo, nos va a dar bastante, bastante ratio, porque tiene un 80% de posibilidades de paralizar al enemigo, y un 40% de posibilidades de hacerlo más lento si no lo paraliza. Es decir, un 80% de posibilidades de paralizarlo, que va a hacer que no ataque, y un 40% de posibilidades encima de hacerlo más lento, aparte que lo paralice. Paralice va a hacer que no ataque, y si no lo paraliza, que es bastante raro, pues un 40% de probabilidades de hacerlo más lento. El Shadon Ball, o el Shadon Pung, el Puño Sombra, es un ataque ya físico, que del 70% del ataque especial que tenga en Mega Hengas, y también va a hacer que el objetivo pierda un 40% de la defensa especial durante tres rondas, aparte de hacerle un 70% del ataque especial que tenga en ese momento Mega Hengas. Y la habilidad pasiva del Shadon va a hacer que suba tanto el ataque especial como la defensa especial de Mega Hengas en combate. Con lo cual, está bastante claro que Hengas es un Pokémon debilitador, bastante, bastante bueno. En cuanto a las skills que le podemos poner, pues velocidad, que le suban las defensas, resistencia contra psíquico, que los Phantanmas pueden sufrir contra eso, el Power Strong, ¿vale? Que le suba... El Power Strong está malamente puesto, ese habría que cambiarlo, ¿vale? Yo se lo tendré que cambiar, ya veis el tiempo que hace que no uso Mega Hengas. Es que no lo uso, porque no uso de momento Team Phantasma, hasta que no tengan todos las skills serían. El Elemental Power, que subiría su ataque especial. Está muy bien puesta el Sween on the Wheel 4, ¿vale? Para subir la velocidad. Las dos defensas que tenemos aquí también están bastante puestas, para que Hengas dure un poquito más. Y luego, pues le podríamos poner todos los Hearlins, ya sabéis, el de Hearlins 4, el Flora Hearlins y el Force Offline, para que vaya recuperando vida. Aparte, el Focus Energy también le vendría muy bien, ¿de acuerdo? Y el Fury para aumentar su rango de crítico, tampoco estaría malamente, y con eso tendríamos completado un Heengas, poniéndole resistencia contra psíquico, que le vendría bastante bien. Y si es contra Fairey, contra Hada, también le vendría bastante bien. Serían las resistencias, yo le pondría resistencia contra psíquico, y resistencia contra Hada. Después el Sween on the Wheel 4, para más velocidad. Las dos defensas están muy bien puestas. Me faltaría de ponerle que cambiarle, por ejemplo, que me equivoqué. Cambiarle este, que no sirve para nada, por el Elemental Power, que sube el ataque especial, y luego, como digo, podemos completar con los Hearlins, el Hearlins, el Force Offline, y el Floral Hearlins, y estaría bastante estupendo. En cuanto al equipamiento de Heengas, ¿vale? Pues sería la cinta, sería esta, que la tiene puesta, lo que pasa es que el juego ha dado un pequeño boom, que va a aumentar tanto los... un 25% las skills de tipo fantasma, y las skills de tipo veneno, que son las que en este momento, son las que usa Heengar, ¿de acuerdo? Son... es el mejor objeto que se le puede poner a Heengar. Y en cuanto al equipamiento, pues que le dé velocidad, que le dé más ataque especial, pero sobre todo que le dé velocidad y vida, nosotros nos vamos a los equipamientos, vamos buscando esas características, por ejemplo, aquí le están dando velocidad, después, pues, ataque especial, aquí lo tenemos, este sería bastante bueno, y también, pues, que nos dé defensas, aquí nos están dando vida y defensas especial, con lo cual, estos equipamientos serían ideal, y estas botas, pues, sería ideal para Mega Heengar, también, el Ticket Boss, el conjunto del Ticket Boss, el Ticket Clutch, y el Ticket Nencleis, el Collar, pues, sería un conjunto perfecto, para nuestro Mega Heengar, es un Pokémon debilitador, que yo usaría, por ejemplo, en un Team Fantasma, llevándomelo junto con Origin Giratina, ¿de acuerdo? Llevándomelo junto con Origin Giratina, y llevándomelo junto, que es el que estoy entrenando, y esperando, y llevándomelo junto, con Lunara, ¿vale? Sería el Team que yo haría Fantasma, Lunara, origen Giratina, y Mega Heengar, sería un Team bastante, bastante poderoso, un Team Fantasma, bastante interesante, y un Team Fantasma, que todo el mundo usa, bien, pues, hasta aquí, este vídeo de, Pokémon Legend, de este análisis, del Mega Heengar, es una petición especial, espero que te sirva, espero que os sirva a todos, espero que os guste, espero que os ayude, y nos vemos en el próximo vídeo.